La soltable piña es aquí a la peña y pum, vamos para allá. No se hace. Pula. Puede ser que os haya algo con la caja. Puede ser que suene un poquito baja la caja. Cosa mía guau. Te espuma los espuma los espuma los espuma. El mono de agua. Va, va, va. El mono me dijo que la fuera es de todo el mundo. Retieron su camino y amistades también. Decide mi vida a un micro que bien sé que no me entiende. Pero vale más la del avión no siente. Que está tirado sin luchar por su presente. Venidos del pasado sin pensar en su futuro bar. Y soy tropeta ni Moises ni Abragán. Y no me importa si no entienden mal. A mí lo que me importa es que le importo cuando estoy mal. Hago las penas con tequila y pan. Muchos decían eres tonto por. Y yo pensando me da igual soy yo. Y mientras tanto que crecemos van cayendo. O por las envidias y la vida que nos come por dentro. Es muy difícil poder con ellos vayar. Muchos amigos en el hoyo van ya. No son las ideas en la mente, pa. Como un juez al Khan. Escribiéndote a sabias las ansias de este animal. Fuerza pa' la gente que se lo hace real. Sal a fuera y suérate. No son las ideas en la mente, pa. Fuerza al Khan. Escribiéndote a sabias las ansias de este animal. Fuerza pa' la gente que se lo hace real. Sal a fuera y suérate. Y sin soportarlo. Es el sentido de la fe. Semayar y descubrir la reza que rodea este mundo. Que no es un cielo ni en infierno. Que son los dos juntos. No confían a tu familia como la que me clia aquí. Punto. Sí como un pájaro caído de sentido. Frenzándose a la vida con un poco de recursos. Por las salas partidas. Un poquito de curso para superar los muros. Y puestos por perdugos llegas en lados oscuros. Y yo. Alocando ajo de luna que soy yo. Una vez más. A lo le llama el marrón. Para que andas hacia el cemitério. Como que hagas judío. Semide mi tío. Que es para insomnio. Que es para insomnio. No todas las ideas en la mente van 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 Como jueza can Escribiendo hasta la tierra cambios de este animal Cuesta para la gente que se lo hace Real hasta la fuera y suéltate No todas las ideas en la mente van Como jueza can Escribiendo hasta la tierra cambios de este animal Cuesta para la gente que se lo hace Real hasta la fuera y suéltate ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡A fuego ahí! ¿De dónde salió eso? ¡Qué ruble! ¡Qué ruble! Camisetas ¡Ea! Por Pippen Bueno, el micro suena guay ¡Hay que bailar! Casi palmo de 10 en medio del camino, pero guay